vamos a hacer puntuales 2 y 59 tengo yo vamos a ver bien bueno buenas tardes a todos continuamos con el noveno congreso de municipios y servicios públicos y el segundo foro internacional de smart cities en el marco de la smart cities la TAM 2020 realmente hemos desarrollado frente a este nuevo desafío de hacer con todo modalidad virtual los anteriores ocho congresos han sido presenciales y este por esta situación planetaria global la hemos desarrollado en una en un formato virtual y realmente muy a gusto trabajando con estos de esta manera porque no queremos dejar de pasar este instante tan tan particular para seguir conversando sobre los municipios sobre los servicios públicos y este camino a las smart cities se han desarrollado una serie de conferencias y en este momento se va a trabajar también sobre los residuos urbanos la problemática de los residuos urbanos y con dos enfoques muy interesantes Juan Carlos Escoto el doctor Juan Carlos Escoto es el secretario de ambiente de la provincia de Córdoba una larga trayectoria en municipios una larga trayectoria en la gestión local así que conoce realmente la problemática de uno de las causas fundamentales de la gestión en los municipios que puede representar en términos de costo entre un 40 y un 50% del presupuesto municipal realmente es un tema muy muy relevante Juan Carlos Escoto como les decía tiene una gran trayectoria en gestión y en este momento está a cargo de la Secretaría de Ambiente del municipio así que realmente está desarrollando unos programas interesantes con una visión del largo plazo de 20 años la gestión inteligente de los residuos para la provincia luego de Juan Carlos Escoto vamos a tener el gusto y el honor también de escucharlo a Miquel Hall Miquel Hall es el embajador de Dinamarca ese hermoso y ordenadito país del norte de la Europa continental en donde ellos digamos tienen unas experiencias desarrolladas muy importantes el tema ambiental y el tema de los residuos urbanos en Copenhague por ejemplo tiene una particularidad muy muy especial que es probable que nos cuente eso y algunas otras cosas Miquel Hall que como les decía es embajador de este país de Dinamarca en este momento él nos va a dar la conferencia desde Buenos Aires que nos están escuchando yo lo quiero que pasemos más tiempo y lo vamos a escuchar al doctor Juan Carlos Escoto secretario de ambiente de la provincia de Córdoba bueno muy buenas tardes mediodía tarde la verdad que es un gusto primero agradecerle a todos los miembros que forman parte de esta feria virtual agradecerle a Carlos Hichar a la Universidad Nacional a Bociccia a todo el equipo que ha puesto en la agenda de hace un tiempo la necesidad de profundizar y avanzar en nuestro país y por sobre todo en nuestra provincia con esto de pensar ciudades inteligentes ¿no? y bueno y para mí también quiero destacar es un honor poder compartir este panel con Michael con Miquel con quien he tenido dos o tres conversaciones y la verdad que digo que es un honor porque su país y su experiencia en la materia son una de las mejores o las principales experiencias del mundo yo me he tomado el humilde atrevimiento de leer un poco sobre lo que hacen estudiarlo y la verdad que nos encantaría poder como cordobeses imitar lo que se hizo en ese país con una política muy seria yo voy a hacer una breve descripción muy muy sucinta de una realidad que vive Córdoba en materia de residuos urbanos y bueno y cuál es nuestra iniciativa una breve iniciativa hacia la economía circular digamos un término muy utilizado en la actualidad pero tiene que ver con el reciclaje y la reutilización de los residuos ¿no? bueno nosotros planteamos como política de estado que Córdoba avance en el diseño la producción la reacción la distribución el consumo de residuos y que esto vuelvan a ser insumo de otros productos ¿no? como una economía circular no voy a abundar en el tema porque está en cualquier red social o está en cualquier página de internet lo que es la economía circular y me interesa más que conozcan sobre la realidad de Córdoba porque es un concepto teórico que nosotros tenemos como iniciativa ponernos en práctica ¿no? nuestros lineamientos en trabajo de residuos lo primero fue hacer un diagnóstico que está terminado de cuál era la situación actual de la provincia como una provincia mediterránea con 426 gobiernos locales en su mayoría gobiernos muy pequeñitos ¿no? de desde 500 habitantes 100 habitantes 1000 habitantes 10.000 habitantes hasta llegar a Córdoba ciudad y su área metropolitana con 4 millones de habitantes perdón con 2 millones y medio de habitantes aproximadamente planteamos la estrategia de regionalización como una estrategia de alianza entre los gobiernos locales cuyo objetivo es reducir costos estamos trabajando en la gestión financiera para obtener recursos junto al gobierno nacional a quien le agradezco y al Banco Interamericano de Desarrollo y empezamos con una pequeña iniciativa que lo hemos logrado hacer a nivel nacional que es establecer un código de colores un sistema de que toda la Argentina a la hora de empezar con la economía circular y reciclar tengamos una política común y hemos logrado hacerlo de manera conjunta con el resto de los gobiernos provinciales bueno la encuesta provincial ha arrojado algunos datos que son estos Córdoba tiene aproximadamente 22 regiones que nosotros pensamos con una cantidad de 4.370 o 4.500 toneladas de residuos por día de esas 22 regiones 13 tienen un sistema regional de tratamientos bueno y ahí pueden ver en una columna que tenemos 5 vertederos controlados como los vertederos más importantes de Córdoba tenemos 5 plantas de encapsulado cilíndrico que fue un sistema que propuso el gobierno provincial hace mucho tiempo que viene impulsando esto una planta de enfadado en la zona de Calamuchita y el resto son basurales a cielo abierto que no es menor ustedes ahí pueden ver que nosotros tenemos relevados 405 basurales a cielo abierto en 16 millones de hectáreas que son propiedad digamos de alguna manera no sé si es el título de los gobiernos locales de municipios y comunas esto sin contar muchísimos basurales a cielo abierto micro basurales que se generan en el interior de nuestra provincia adentrando más en el tema de la gestión de los residuos nosotros podemos ver que en cantidad como dije hay 426 gobiernos locales de los cuales en número de municipios solamente el 30% de esos municipios llevan sus residuos a una planta regional bien esto significa que hay muchísimos residuos micro basurales atomizados en la provincia que nos impone un desafío en lo que tiene que ver con la logística y con el la iniciativa de tener políticas de separación en origen este dato que les muestro no es un dato menor ¿no? nosotros para avanzar en la economía circular necesitamos también tener una fuerte política en materia de separación en origen y de recolección diferenciada esto hace que solamente el 36% de los municipios hagan recolección diferenciada sabidamente le muestro esta placa que también tiene que ver con una política que va directamente vincular al recurso que utilice el municipio a la hora de recolección de residuos los días de la semana y la recolección diferenciada impactan en el presupuesto municipal muchas veces porque tiene un costo ¿no? recolectar los residuos hacerlo de manera diferenciada y la cantidad de días que requiere la recolección ustedes pueden observar que la mayor parte de los municipios recolectan los residuos una sola vez por semana y lo hacen no lo hacen de manera diferenciada es decir se mezclan todos los residuos y esos residuos van en su mayoría o a un basural así lo ha abierto o a un predio a un vertedero controlado sin ningún tipo de recolección diferenciada o digamos de separación que permite que ese residuo se incorpore en la economía circular o pueda ser vendido para luego ser reciclado esto no es un tema menor porque nosotros entendemos que tenemos que potenciar la necesidad de incorporar vehículos a las flotas municipales a la hora de realizar lo que tiene que ver con ingenio urbano y recolección de residuos ustedes pueden ver que la mayor parte de nuestros municipios como es el caso de los municipios del interior comunas tienen solamente un vehículo afectado a la recolección de residuos es decir no solamente tiene que ver con la decisión de reciclar y fomentar la economía circular sino también está vinculada la buena práctica del tratamiento del residuo a los vehículos que destinen la recolección a la infraestructura puesta a disposición de los vecinos para poder llevar adelante un plan de economía circular y de valorización de residuos otro tema no menor tiene que ver con digamos quienes en cada una de nuestras ciudades tienen la iniciativa o la política pública vinculada a generar la economía circular la separación en origen la valorización de los residuos por ejemplo nosotros pudimos detectar que solamente un 27% de municipios impulsan políticas vinculadas a cooperativas de reciclaje personal municipal destinado al reciclaje que tengan que ver con el reciclado o la revalorización de esa red ciudad puede decir que se utilice ese residuo y que se obtenga un recurso económico del residuo esto indica que la mayor parte de los gobiernos locales terminan digamos no dándole un valor al residuo y usando ese residuo o terminando ese residuo en un relleno sanitario sin darle un valor y sin tener en cuenta que ese residuo puede ser un insumo para un proceso productivo o puede reciclarse y obtener un recurso económico sobre la base del residuo seguidamente bueno como de los datos obtenidos podemos ver también que un tema muy importante es la utilización de biomasa o la utilización de chipiadoras para generar biomasa solamente de 426 municipios tenemos chipiadoras que es una maquinaria que se utiliza para procesar el residuo de poda o el residuo verde solamente 95 municipios tienen algún en funcionamiento otro tema no menor que es para bajar el volumen de los residuos orgánicos solamente 59 gobiernos locales utilizan algún programa de compostaje otro tema no menor que nosotros relevamos fue que importancia le daban los gobiernos locales al área de ambiente y bueno solamente el 50% de los municipios tienen un responsable en materia ambiental y bueno y también vimos que de las declaraciones que los municipios hacen de sus basurales solamente 253 perdón geoposicionan en el basural y nosotros hemos relevado con una iniciativa propiamente más de 500 basurales es decir hay como una 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 falta de voluntad intendente o por miedo a una sanción o por desconocimiento podemos decir de decir dónde se encuentra su predio dónde destina finalmente su residuo sólido urbano dentro dentro del plan de regionalización que nosotros planteamos en Córdoba este es un poco el eje de la regionalización con 22 regiones que planteamos hemos definido las regiones sobre la base de los corredores viales pensando en la logística principalmente siempre teniendo como base la separación en origen los centros verde en cada una de las ciudades y después tratar de trasladar al predio de disposición final o a una planta que genere energía que sería nuestro objetivo final solamente el remanente que no pueda ser reutilizado ahí pueden observar que en Córdoba lo que está en color rojo son las regiones que están en operación esas regiones que yo les contaba al principio lo que está en azul son regiones que hemos puesto a consideración del Banco Interamericano de Desarrollo para financiar algún sistema que hoy se encuentran con basurales a cielo abierto y después tenemos lo que pueden observar en verde que son regiones proyectadas donde estamos trabajando con los municipios y comunas tratando de conformar los entes jurídicos de administración y posteriormente pensar el sistema de tratamiento de residuos seguidamente bueno aquí está definida un breve pantallazo sobre los la cantidad de residuos que genera cada una de esas regiones bien que es un dato no menor que también nos pone prioridades a la hora de tomar decisiones y bueno seguidamente bueno estas son las regiones como les decía que estamos trabajando con un con una iniciativa de financiamiento internacional y bueno seguidamente le muestro una iniciativa que tuvimos desde Córdoba que lo hemos trabajado y ha sido digamos tenido el aporte del resto de los gobiernos provinciales que nosotros propusimos algo muy sencillo pero necesario que era la unificación de la simbología para la separación de residuos urbanos de la provincia de la república argentina ¿por qué? porque digamos los ciudadanos tendemos a movilizarnos y muchas veces había iniciativas de reciclado y muchas veces la política o la utilización de la infraestructura los colores de infraestructura eran distintas es decir los pueblos incluso los pueblos serranos en nuestra provincia que tienen mucha actividad turística pasaba que los colores elegidos la simbología era distinto de un pueblo a otro y generaba confusión en la ciudadanía en la hora de tomar una política de gobierno nosotros propusimos algo muy simple que bueno que está puesto en marcha y que los municipios poco a poco van accediendo que es un único código de colores y formas a nivel provincial para la separación la simplificación del proceso de la de la separación la implementación en etapas un desarrollo un pequeño manual y la capacitación introduciendo esto cuando se reinicia el ciclo lectivo en todos los colegios de la provincia de Córdoba le dejo un breve pantallazo nosotros entendemos que hay que separar en etapas porque muchas veces también genera un costo a la hora de hacer la recolección diferencial de los municipios en residuos secos y residuos húmedos de los húmedos pasar a una segunda etapa donde bueno tenemos los residuos de mayor valor como es el papel y el cartón los vidrios la posibilidad de llevar adelante un programa de compost que la Secretaría de Ambiente Impulse y Financia separar los plásticos separar metales los no recuperables y también los residuos electrónicos a eso le agregamos una simbología vamos a trabajar en corredores de residuos con distintas empresas que existen en Córdoba para dar de valor a los residuos que existen en los municipios y bueno finalmente también establecer una simbología para que sea única en todo el territorio nacional y provincial la utilización y la la concientización y la educación ambiental en color y simbología y bueno y finalmente decirles que la política del gobierno provincial es una política muy fuerte basada sobre todo en la educación ambiental y posteriormente en el diseño de impulsar la economía circular fomentar el reciclado en origen valorización de recursos regionalización y sistemas vinculados a la generación de energía y empleo verde sobre la base de residuos podemos estar hablando el día completo sobre esto creo que hay que hacer una política de estado en materia de residuos copiar a los que hicieron las cosas bien y ahora seguramente Miquel le va a contar lo que ellos hicieron y creo que fue una política a largo plazo y que nosotros necesitamos avanzar con una política de estado fuerte todo eso es muy importante pero también es muy importante el rol de la ciudadanía porque en definitiva si los estados provinciales municipales tienen políticas fuertes en materia de residuos pero los ciudadanos no colaboramos en tratar de cumplir con esa con esa política de educar en nuestros hogares de poner un esfuerzo cada uno de nosotros de ver que hace de manera cotidiana con los residuos que generamos las acciones del estado terminan siendo lánguidas terminan siendo a veces insuficientes o a veces sin aplicación práctica por eso yo siempre digo que más allá de los cargos más allá de las responsabilidades la mejor función o el mejor cargo para cuidar el ambiente es el de ciudadano así que yo agradezco estos minutos y quedamos después de la exposición de Miquel abiertos a las preguntas que quieran hacer los participantes muchas gracias y bueno estamos dispuestos a ir ampliando cuando tengamos la oportunidad muchas gracias Juan Carlos realmente muy interesante el planteo del diagnóstico que están y bueno ya es intercalado algunos comentarios interesantes para debatir ahora vamos a ver la presentación de Miquel Hall como les decía el embajador de Dinamarca gracias Francisco y perdón tengo que empezar en corregirte un poquito porque no soy embajador soy consejero en la embajada de Dinamarca en Argentina pero como es una embajada muy pequeña somos dos diplomáticos ahí el embajador y yo entonces soy casi el embajador pero no pero mi rol en la embajada es trabajando en asuntos ambientales y asuntos de energía y por eso sí ese es mi tema y por eso también he tenido unas conversaciones con Juan Carlos sobre ese tema de bueno temas ambientales en general y más que todo concentrado en residuos urbanos y voy a empezar con un comentario a Juan Carlos porque bueno gracias por tu presentación y me interesa mucho lo que están haciendo y y algo muy relevante es la experiencia de Nese en el puesto que están haciendo ahora que están organizando con todos sus municipios es que nosotros también tenemos no tanto municipios pero tenemos 98 antes era casi 300 y al principio organizamos el manejo de residuos a nivel de municipio y muchos municipios no podían manejarlo muy bien muchos municipios hicieran su propia solución que no es lo más eficiente y los que lo hicieran mejor eran municipios que se que se juntaban en grupos entonces ese proceso de regionalización que estás presentando con Carlos me parece muy buena idea y un gran ayudo a los municipios en ese proceso porque es organizar reciclaje organizar TNAS distintos como se llama particiones o sí partida de residuos es algo muy complicado y necesitas una infraestructura que es muy difícil para un municipio manejar bueno a ver cómo cambio ahí perfecto bueno como Juan Carlos no quería así explicar todo desde el fondo entonces también solamente para mencionar que estamos hablando de o tratando de llegar a una economía circular circular queremos utilizar los recursos como lo usan la naturaleza en una manera circular que nunca realmente nunca hay residuos en la naturaleza y así idealmente queremos organizar nuestra economía para lograr este hay que trabajar mucho en cuestión de producción y todo el mercado de cosas que es muy difícil para una región y también para un país por eso esa parte no voy a explicar mucho porque ese es un trabajo que hacemos más que todo en la Unión Europea porque tiene que es un trabajo con las empresas grandes para cambiar como procesamos los productos para que las materias son las materiales son más fáciles a reutilizar y por eso voy a tener un foco a lo que hemos hecho como autoridad en el sector de residuos y en cuestión de organizar reciclaje los residuos en Dinamarca hemos llegado a un punto en que casi el 70% de la materia en la basura que ya no es basura lo reciclamos o reutilizamos y eso ha sido un constante por muchos años ahora como 10 años ha sido más o menos así tipo 27% encineramos para hacer energía voy a hablar mucho más de eso un por ciento que son productos químicos más peligrosos reciben un tratamiento especial no pueden ir al sistema normal de residuos y últimamente un cuarto por ciento van a basurales si cambia ahí ahí como lo mencionó Hugo Pesci si los que escuchaban esa mañana esa jerarquía de residuos estamos tratando de preventir y minimizar el como la cantidad de residuos pero ese más que todo tiene que ver con el trabajo con con la con el sistema de producción y minoristas y hoy voy a hablar más de cómo evitar el disposo en las basurales y cómo utilizar energía y materias en los residuos no está perfecto este slide pero tiene que ver con con los basurales en Dinamarca esa línea amarilla es la cantidad de el porcentaje de residuos que van a los basurales en Dinamarca y hemos llegado a un punto como dije a 4% en 2007 de esos números era tipo 6% entonces es más o menos constante ahora la otra línea es el impuesto para para mandar a cosas a basurales y es medio alta 400 coronas por tonelada es tipo 60 dólares por tonelada para mandar cosas a basurales entonces si tienes un container completo de basurales cuesta bastante mandarlo o un container de residuos cuesta bastante mandarlo a los basurales entonces en cuestión de minimizar en cuestión de evitar que la cosa manda a los basurales hay un incentivo muy grande económico para para empresas y para municipios en evitarlo el próximo paso como el primero era evitar residuos a los basurales segundo recuperar la energía por lo menos en la materia y ese es el el área que tenemos más experiencia en Dinamarca como lo vieron el 27% de todos los residuos van lo quemamos para hacer energía y la cantidad de residuos de las casas esos residuos urbanos es mucho más alto que 27% no sé exactamente el porcentaje pero es más alto porque en ese en el 27% hay mucho mucho residuos de industrias y construcciones también pero tenemos 29 plantas para recuperar la energía en los residuos que pertenecen a las municipalidades en esos cooperativos entre municipalidades y esos usan un 90 hasta 95% de la energía de los residuos que reciben y esas 29 plantas producen el 5% del consumo de la necesidad del país y igualmente importante el 20% de la calificación y como somos un país medio frío como Patagonia acá no como Ushuaia tanto pero más al norte en Patagonia ese es el clima que tenemos y por eso calefacción es muy importante entonces 20% de la calefacción por quemar los residuos es una solución mucho mejor que mandarlos a los pasorales y esas esas plantas bueno acá tenemos un ejemplo la planta más grande que queda en Kornhagen de quema de basuras y bueno como es una planta grande en el centro de la ciudad es diseñado por un arquitecto famoso de Dinamarca y como es un monumento adentro de la ciudad la misma planta de quema de residuos esa planta utiliza el 99% de la energía y lo hace produce calefacción para la ciudad produce el exceso reutiliza el agua entonces no hay perdida de agua en ese proceso todos los metales que entran con los residuos se reutilizan después porque se puede sacar después la otra parte de los residuos finales después la quema se puede usar para hacer carreteras y de ahí un poquito al final que quizás que no se puede reutilizar que van a basurales pero eso es un por ciento de los residuos completos entonces son muy eficientes esas plantas y como cuando lo decimos era un alternativo al carbón a quemar carbón entonces es mejor para en cuestión de mitigar el cambio climático también esa planta en Cobragén también funciona como una pequeña montaña como no tenemos montaña como lo ves es muy plano la ciudad de Cobragén también es como un lugar atractivo de bueno se puede esquiar y se puede caminar por arriba de la planta ofrece una vista también y un mensaje muy importante es que está muy central en la ciudad de Cobragén y no hay ningún problema con el humo no sé cómo decirlo pero lo tratamos de una manera que solamente es vapor de agua al fin entonces no molesta a nadie y esa planta queda a 20 minutos de camino desde el palacio de la reina que queda justo en el pleno centro de la ciudad entonces dentro de 2 kilómetros del centro centro de la ciudad tenemos esa planta y no molesta a nadie como dije es como un monumento dentro de la ciudad que es algo feo entonces no hay problema en tener ese tipo de planta en una ciudad y aquí bueno antes una isla en el sur de la ciudad era donde tenían todos los rellenos todos los basurales y la foto arriba es una foto vieja claro como se veía justo esa costa antes y ya la imagen de la costa con esa planta ahí al fondo y ya es una zona muy atractiva donde va mucha gente a pasear pero antes esa misma costa era un relleno de residuos otra manera de recuperar la energía es el biogás yo sé que ustedes trabajan en latinoamérica mucho en biogás también de la agricultura y bueno es una manera muy buena para utilizar los residuos de la agricultura donde tienen más residuos orgánicos pero también se puede hacer biogás de los residuos orgánicos de los centros urbanos eso no lo hacemos también más que todo hacemos biogás de los residuos de agricultura de haciendas ahí hacemos bastante biogás en Dinamarca y ahí al fin voy a hablar un poco de de reuso y el reciclaje porque como tenemos inversiones muy grandes en la quema de basura hemos avanzado en el reuso y el reciclaje pero no tanto porque como que me amo mucha mucha de muchos de los residuos y ese es un sistema muy bueno pero en el futuro para llegar al mejor economía circular hay que reutilizar más de la materia adentro de los residuos ahora estamos bueno tenemos un ley que todo residuos que se pueden reutilizar o en una manera recuperar la energía no pueden ir a un basural entonces es ilegal mandar algo al basural que tiene un valor para otra cosa estamos trabajando con ya más que 50 fracciones de residuos en el sistema de manejo de residuos y como dije inicialmente reciclamos unos 69% de los residuos una gran parte de eso son residuos de construcciones y de industrias y un ejemplo de cómo hemos avanzado en cuestión de reciclaje es residuos de residuos ¿cómo se llaman? Cerámicas de cerámicas porque cerámicas no tienen mucho valor normalmente como residuos hasta que desarrollaran los municipios en colaboración con una empresa danesa que se llama Rockwell que hace insolación para casas y han descubrido una manera de tratar los residuos de cerámicas para hacer ese tipo de insolación para edificios y como el frío es un gran cosa en Dinamarca la instalación es muy importante pero sirve también en un clima muy caliente en que aire condicionado es un gran uso de energía entonces un ejemplo podía dar mucho más ejemplos pero es un ejemplo no más en uso de un material que era difícil reutilizar y al fin voy a hablar un poco de ese incentivo que mencioné antes porque una casa típica de cuatro personas en Dinamarca gastan unos 300 a 500 dólares estadounidenses al año para la colección de residuos porque este es un gasto hay que pagar por tonelada para los residuos que buscan en vehículos para eso pero si vas a los containers locales en tu zona es gratis y ahí siempre hay lugares para poner papel vitrio y metal en cualquier barrio en una ciudad como Copenhagen adentro de por lo menos 500 metros tienen ese tipo de containers para ese tipo de recursos o residuos y además puedes ir a una estación de reciclaje donde reciben esos 50 y pico fracciones o clasificaciones de basura y es gratis también hay baterías químicas esa cosa también me la reciben de todo pero hay que clasificarla en los distintos grupos para llevarlos ahí ahí ven como una estación de reciclaje típico es nada especial muy muy típico es de mi pueblito donde crecí por eso tengo esa foto y hay una imagen más cercana de cómo se ve cuando llegas a una estación de reciclaje todos los distintos tipos está explicado cómo ponerlos dónde ponerlos siempre hay gente ahí presente que te pueden ayudar y te pueden decir que bueno esa cosa no va ahí para ayudar en el proceso bueno eso es que quería contar y como dije Juan es un camino largo es un camino que empezó tipo en los años 70 y todavía lo estamos desarrollando tenemos ganas de tener más clasificaciones de residuos en cada casa ya comparten sus residuos típicamente en orgánicos metal vidrio y papel pero tenemos ganas de tener más pazareros en cada casa más clasificaciones para mejorar el reuso de materiales porque todos los residuos en las casas que los colectan en los vehículos que no son papel vidrio o metal o orgánicos los llevan a quemar entonces mejor si están clasificados antes de que lleguen los vehículos bueno gracias por escuchar y estoy listo para cualquier pregunta si muchas gracias Miquel varias preguntas y bueno para Juan Carlos también digamos hay una pregunta relacionada con los residuos que son pilas o baterías de celulares por ejemplo cuál es el destino que le dan en Dinamarca y bueno cuál es el destino que se le da en Córdoba o cuál es la idea empezamos con Dinamarca bueno gracias buena pregunta y porque ese es un un asunto bastante difícil bastante difícil y ese es un asunto en que hemos trabajado mucho en la Unión Europea para hacer acuerdos con con industrias de electrónicos para que producen sus electrónicos en una manera que lo hace posible separarlos y lo que hemos hecho en la Unión Europea es que todos productores de electrónicos en Dinamarca tienen que poder recibir sus productos y separarlos gratis entonces tienen que recibir sus productos y por eso colectamos electrónicos en ese tipo de estaciones de reciclaje y ahí lo mandan a los productores que los separan y y utilizan las baterías que pueden que puedan reutilizar entonces ese es el el destino de electrónicos complejos baterías singulares van a otro sistema en que traten los químicos no no pueden reutilizar las baterías así pero son son químicos muy fuertes y que hay que manejarlas en un sistema cerrado seguro para no para no contaminar muy interesante juan carlos como como tenemos pensado para la provincia o cuál es la idea bueno primero destacar que me parece lo que impera en la unión europea es una ley de responsabilidad extendida donde los productores también tienen la responsabilidad de reciclar no solamente en materia de RAE sino en muchos productos nosotros todavía en Argentina no contamos con una ley de esas características y en Córdoba por suerte por ser una provincia emprendedora tenemos varias industrias que se dedican al reciclaje de los RAE nosotros estamos articulando con esas industrias y los gobiernos locales para vamos a estar presentando un poco tiempo independientemente de lo que hacen los gobiernos locales de enviar por sus propios medios y hacer campañas locales de digamos de destino único donde van esos RAE nosotros vamos a impulsar 42 rutas de retiro de residuos electrónicos en virtud de que es necesario primero la organización y el volumen en residuos para poder ser destinados estas industrias que los reciblan digamos y sobre la base de eso bueno impulsar las políticas educativas en los gobiernos locales y en los municipios y comunas para que haya centros de transferencia sé que la ciudad de Córdoba está impulsando en los centros vecinales pequeños lugares donde la gente puede llevar estos residuos electrónicos que como bien decía Miquel tienen muchos de ellos alto poder contaminante en virtud de los químicos que tienen las baterías realmente los monitores y demás elementos tienen una problemática importante en materia de contaminación lo mismo que las pilas pero la verdad también es cierto que no ha habido una política clara de educación y de incentivo para que los ciudadanos podamos llevar esos recibos a estos centros puntuales Miquel acá preguntan algunos de los asistentes que creo que también es común en muchos la idea de si hay algún tipo de incentivos para el tema del reuso y el reciclaje en la ciudadanía como así también penalidades es decir el que no cumpla el que no haga una disposición adecuada de los residuos a un reciclaje es decir hay penalidades e incentivos en el sistema si hay pero más que todo hay el incentivo que expliqué en cuestión de hay que pagar la colección de residuos urbanos que lo colecten con los vehículos y a gratis y a los contenedores locales y a esos centros de reciclaje además hay como se dice fines hay multas si si botas basura en la naturaleza es muy poco que pasa eso muy muy poco y no creo no sé estoy así imaginando ahora pero no me imagino que tiene que ver tanto con las multas pero más con la cultura de la población que no que no meten basura en la naturaleza y lo usaban en Dinamarca como en cualquier otra parte del mundo yo crecí en una granja en donde había mucha basura por todo lado los que tenían esa granja antes lo metieran y era normal en el país hacerlo así entonces en el tiempo de mi vida ha cambiado completamente esa cultura las multas de industrias es otra cosa industrias y talleres ahí sí bueno no sé si lo iban a votar en todo modo pero pero ahí las las autoridades son más restrictos entonces empresas sí sí como si se ve tienen un impacto para ellos si si no siguen las reglas en cuestión de basura no hay así policía que ven si 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 una granja meten basura en su tierra pero no lo hacen claro bien bueno un poco Juan Carlos el planteo que nos muestra Miquel en Dinamarca es un proceso de concientización y educación de de corto plazo diría porque es una persona muy joven Miquel y en su vida ha transformado la granja es corto plazo para la educación sin duda ¿no? Juan Carlos sí yo coincido plenamente con Miquel lo he estudiado el sistema de ellos empezaron en los años 80 con 5 recibos por año y la verdad que es muy inteligente por eso yo dije cuando cerré mi presentación nosotros en Córdoba tenemos leyes que la 10 10.208 que sanciona y prevé la necesidad de un estudio de impacto ambiental estamos incorporando el régimen sancionatorio para las industrias que cometen un daño ambiental en más nuestra gestión fue la primera vez que se aplicó desde la administración una póliza de seguro ambiental a una empresa que provocó un daño ambiental generando un antecedente importante en la Argentina fue hace 8 meses con una inversión de 15 millones de pesos argentinos en la remediación del daño digamos hay una decisión política firme de nuestro gobernador de cuidar y proteger nuestros recursos en sentido amplio áreas naturales plan de forestación y demás pero el recibo sólido urbano por la particularidad que tiene por la necesidad de ir hacia una ley de responsabilidad que ande el productor una ley que tenga esta necesidad de exigir en las industrias que son los grandes generadores de recibos una ley de RINE a mi me parece que como dije al principio la mejor cargo para cuidar el ambiente es el de ciudadano digamos nosotros tenemos leyes muy buenas quizás somos hijos del rigor los argentinos necesitamos nosotros todos los días potenciamos acciones vinculadas a los residuos sólidos urbanos hay una política del gobierno provincial hay una decisión de nuestro equipo de gobierno porque yo simplemente soy el portavoz pero hay un equipo muy potente nuevo de jóvenes que estamos impulsando esto pero necesitamos también una conciencia ciudadana en el cuidado con una tarea simple no tirar los residuos en cualquier lado nosotros circulamos por las rutas de Córdoba y encontramos todos los días basurales al cielo abierto y en la misma ciudad ven una política activa del municipio limpiando lugares nuestra circunvalación el anillo que rodea la ciudad se limpia se foresta y al poco tiempo aparecen los residuos de nuevo quizás falte el Estado seguramente siempre faltan cosas y hay que hacer una autocrítica para adentro al Estado Nacional Provincial y local al municipio pero también nosotros los ciudadanos tenemos que hacer una autocrítica y pensar que una tarea muy simple de separar de tratar de no tirar basura en un predio a cielo abierto en nuestros ríos en nuestros lagos el otro día bueno la crisis hídrica producto del cambio climático que estamos viviendo demostró que bueno en el dique San Roque que es la fuente de agua más importante que tiene Córdoba y Gran Córdoba cuando bajó el agua estaba llena de residuos y esos residuos llegan ahí por la acción cotidiana las personas que visitan los balnearios que muchas veces dejamos los residuos al haber en el río no tenemos la amabilidad de ir a un punto y tirarlos en un cesto entonces más allá de las inversiones que son muy importantes lo más importante es generar una cultura ciudadana de cuidado del ambiente ese es nuestro objetivo sí sin duda bueno ya se nos acaba el tiempo pero dejo un pequeño comentario que hoy lo estuvo creo que Miquel estuvo en la en el panel de residuos también de hoy de mañana de hoy por la mañana donde Elena Tanzarela de Italia comenta algunos temas de Lombardía en una de la parte del norte donde hay pequeños casos de ONG de agrupaciones sociales trabajando en el reciclado y con distintas distintas velocidades ¿no? en el proceso de gestión nuestro país culturalmente se acerca mucho a Italia en muchos aspectos y también con muchos problemas tenemos en este momento del orden del 50% de la población en situación de pobreza con toda esta cuarentena y los efectos de la pandemia que ha generado entonces comentaba Elena en ese momento que quizás fuera conveniente el planteo de incentivos para los propios ciudadanos el apoyo a todo un sistema que incentive el reuso y el reciclaje hacia los ciudadanos quizás lo dejo no sé si si es digamos una diferencia cultural interesante pero por lo menos un planteo para analizar ¿no? breves comentarios de ambos y en dos minutos los invito ya a participar o por lo menos a que me acompañen a presentar la conferencia siguiente ¿no? Miquel ¿tienes algún comentario? Sí lo tengo y veo unas preguntas también puedo hablar un poco de eso para el último comentario porque hay preguntas de la educación y la sección de cultura que también estás hablando Francisco y para mí sí hay que tener una gran campaña de educación y en todos niveles tiene que ser un tema en escuelas tiene que ser un tema así en eventos por ejemplo en Dinamarca festivales hablan mucho de reuso de materiales de no votar entonces hay muchos eventos culturales que también eduquen a la población cómo manejar los residuos y el nivel federal el nivel de provincia tiene que hablar de una economía circular tienen que priorizar esos asuntos y hablar de esos asuntos a la población y como en ese sentido mi último comentario quería decir que donde empecé los municipios para ellos es muy difícil organizar una infraestructura de residuos de manejo de residuos entonces yo creo que hay que pensar mucho en qué nivel pertenece distintas decisiones en cuestión de cómo manejar los residuos por ejemplo una planta para quemar residuos para utilizar la energía lo más grande lo mejor la inversión y vale la pena transportar residuos una distancia para llevarlos a esa planta que tenía muchas plantas entonces un municipio es demasiado pequeño para tomar esa decisión debe ser un grupo de municipios esa cuestión de pilas y electrónicos ese ni siquiera puede manejar un país porque tiene que ver con el mercado internacional un mercado global entonces ese es un tema para Mercosur por ejemplo Mercosur justo ahora está haciendo un acuerdo con la Unión Europea del mercado entre esas regiones y eso debe ser un tema ahí porque estamos hablando de empresas grandísimas y si haces proyección de una zona pequeña es muy difícil mover ese mercado entonces ese es para un nivel muy alto no como hacer las distintas partes de los residuos pero para cambiar cómo se producen los productos cómo son los productos es a un nivel muy alto y por eso hay bastante niveles en que puedes o necesitas pensar en eso pero la educación es para todos gracias gracias no sé si Juan Carlos tienes 60 segundos si quieres hacer un comentario no simplemente agradecer y dejarle esta iniciativa nosotros del gobierno provincial vamos en esta línea no hemos inventado nada estamos tratando de imitar lo que se hace bien y por supuesto con una firma acción política de avanzar por sobre todas las cosas en la educación en la regionalización como estrategia y bueno finalmente por supuesto si tuviéramos el recurso suficiente en estas plantas de generación de energía que hoy no está al alcance de nuestra posición económica como secretaria de ámbito bueno muchas gracias muchas gracias por las presentaciones de ustedes realmente muy interesantes y muy relevantes y bueno una de las conclusiones interesantes que han planteado es un un programa de mediano y largo plazo sin duda y y trabajar con la educación pero bueno algunas otras cosas y experiencias muy interesantes nos ha dejado Miquel y un planteo de una decisión política muy muy acertada entendemos todos como ciudadanos de Juan Carlos el secretario de ambiente de la provincia gracias a ambos y ha sido un gran honor que participen en este congreso de ciudades inteligentes por lo menos vamos caminando hacia eso muchas gracias gracias a ustedes por la invitación gracias